La octava conferencia sobre religiones comparadas Comenzaremos ahora la octava conferencia sobre religiones comparadas. En este momento criticaremos el movimiento de la viña, la misión del Evangelio de Elías, la misión Tarakbang, la iglesia central de Manmin y la iglesia de Shincheonji. Capítulo 20 Movimiento de la Viña También se le llama la Asociación de Iglesias de la Viña y hay un grupo llamado Toronto Airport Church en Toronto, Canadá. 1. El Número Romano Fundador John Wimber Nació en 1934 Aprendió de los cuaqueros en 1962 Aprendió la Biblia de los cuaqueros Las creencias de los cuaqueros fueron fundadas a mediados del siglo XVII en Inglaterra por George Fox. Los cuaqueros no tienen credos ni formalidades. Los cuaqueros ignoran la Biblia y afirman que cada espíritu individual posee un estilo de vida religioso y la fuente de conocimiento. Los cuaqueros ignoran la Biblia a Cristo, la iglesia, los oficios eclesiásticos y los sacramentos. 2. John Wimber fundó la iglesia Anaheim Vineyard Christian Fellowship en 1995 en Anaheim, California. 2. El Número Romano Iglesia del Aeropuerto de Toronto Esta iglesia se encuentra en Toronto, Caraná. El fundador de esta iglesia es John Arnott. Es un pentecostal. La iglesia fue fundada en 1986. Insisten en experiencias místicas. Fueron llamados la bendición de Toronto. Esta iglesia sostiene las risas santas, tiemblan, hacen ruidos de animales, hacen ruidos de leones, burros, perros y cerdos, gritan, se caen, actúan como si estuvieran borrachos, tienen espasmos, enfatizan experiencias personales como estas. 3. El Número Romano Ideas Teológicas 1. Trasfondo Cuaquero 2. Niegan la objetividad de la revelación bíblica. 3. Prefieren las visiones e intuiciones. 4. Enfatizan experiencias subjetivas. 5. Ponen énfasis en sueños y visiones. Esto no puede ser visto como la verdadera revelación de Dios. 2. Ideas centradas en experiencias. 6. No basan sus ideas en la Biblia. 7. Valoran más los milagros y prodigios. 7. Dicen, Jesús entendía las enfermedades como enemigas de la gente. 8. Las enfermedades tienen su origen en el mal y provienen del reino de Satanás. 9. Crítica 9. No podemos afirmar que la sanidad de enfermedades era el ministerio principal de Jesús en la tierra. 10. Jesús sí sanó enfermedades, pero Jesús también enseñó y evangelizó. 11. Mateo 4.17. Hechos 1.3. Por lo tanto, esta secta profesa la teología de la prosperidad. 11. Ideas sincretistas. Abandonaron el verdadero cristianismo y prefirieron la fe de los milagros de la iglesia católica romana. 11. Por ejemplo, ellos preferían las marcas sagradas, los objetos sagrados, los retratos de santos y los milagros. 12. Muestran un gran interés por el movimiento ecuménico y el movimiento del pluralismo religioso. 13. Creen que Dios todavía les da revelaciones a través de experiencias personales directas. 14. Afirman que reciben revelaciones directas de Dios en la actualidad. Esto está mal. 15. Dios permitió que los profetas, apóstoles y sus discípulos registraran la Biblia. 16. Debemos reconocer la voluntad de Dios a través de la Biblia ya escrita. 16. Las faltas del culto de risas de Toronto. 17. Primero, los participantes de la adoración enfatizan el subconsciente. 17. Segundo, se trata de un deseo por satisfacer sentimientos humanos. 18. Tercero, están cayendo en la hipnosis colectiva. 19. Cuarto, carecen de santidad, de piedad y de veracidad. 20. En quinto lugar, alientan el movimiento ecuménico. 21. Sexto, enfatizan el placer y la diversión por encima del arrepentimiento y la salvación. 21. Séptimo, exageran sus poderes y dones ante los demás. 22. Octavo, se inclinan hacia las emociones en vez de la palabra de Dios y tienen tendencias humanistas. 21. La misión del Evangelio de Elías. 22. También se llama la religión de Elías. 23. La misión del Evangelio de Elías. 23. También se llama la Sociedad de Restauración de Duaenara. 24. En China se le llama Centro Misionero y Evangelístico Mundial de Elías. 25. Líder religioso de la secta Zuckzun. 25. Llamado Park Myung-ho. 25. Su verdadero nombre es Park Gwang-gyu. 26. Nació en Por-ryong-kun, Chung-chong-nam-do en Corea en octubre de 1943. 26. Perteneció a la iglesia adventista del séptimo día cuando era joven. 27. Luego realizó una reunión en Won-seong-gun, Hang-won-do en Corea en 1982. 28. Fundó la misión Evangelio de Elías en 1984. 28. El grupo ahora se llama la Tualnara Restoration Society. 29. Dos en Número Romano. Reclamaciones de la Tualnara Restoration Society. 29. Suckzun dice, Yo soy el tercer Elías. 30. Yo soy la lluvia tardía. 31. Yo tengo la llave del cielo. 31. Ellos dicen, el último lugar de la salvación es la Tualnara Restoration Society. 32. Entregan himnos y venden libros testimoniales. 33. Realizan retiros espirituales el 10 de cada mes. 33. Suckzun también afirma, Yo soy la piedra que nunca muere. 34. Ellos fundaron la Sociedad de la Piedra. 35. Hicieron una constitución y una bandera nacional para la Sociedad de la Piedra. 35. Ellos afirmaron que el mundo iba a terminar en el año 2000. 36. Sin embargo, estaban equivocados. 36. Tres en Número Romano. Principales doctrinas. 37. 1. Ellos afirman a Dios, su Padre Biológico. 37. Crítica. 38. Jesús oró en el jardín de Etsemaní, mi Padre. 39. Jesús no dijo Padre Biológico. 39. 2. Afirman que hay tres dioses. 39. 3. Ellos dicen, Dios tiene cabeza y cuello, igual que nosotros. 40. 4. Afirman, había veneno en el fruto del conocimiento del bien y del mal. 41. Crítica. No había veneno en el fruto del conocimiento del bien y del mal. 41. ¿Por qué murieron, Adán y Eva? 42. Murieron porque desobedecieron la orden de Dios. 42. El pecado consistió en desobedecer el mandato de Dios de no comer, el fruto del conocimiento del bien y del mal. 42. La paga del pecado es la muerte. 43. 5. Afirman que Corea es el oriente. 44. Crítica. Corea no es el oriente. 45. Isaías 41. 25. Apocalipsis 7. 2. El oriente es cualquier lugar donde se lleve a cabo la obra de Dios. 46. Ellos afirman, el último Elías debe aparecer cuando Jesús regrese en su segunda venida. 47. Sucsun afirma, yo, Sucsun, soy el último Elías. 47. Crítica. Esto está mal. Elías, Juan el Bautista, no volverá a aparecer previo a la segunda venida de Jesús. 48. Jesús volverá solo. 49. Sucsun afirma tres cosas acerca de la Biblia. 49. Primero, la Biblia es el mundo natural. 49. En segundo lugar, la Biblia es 66 libros. 50. Tercero, la Biblia es el espíritu de la profecía. 50. Por lo tanto, las predicciones de Sucsun son la última voz de Dios. 51. Afirma, mis predicciones son como la Biblia. 51. Crítica. 51. No debemos añadir o quitar ninguna parte de la Biblia. Apocalipsis 22, 18 y 19. 52. Cuatro en número romano. Sus faltas. 1. Adoran a Sucsun como un ídolo absoluto. 2. Rechazan el conocimiento y los estudios mundanos y les dicen a los estudiantes que abandonen la escuela. 3. Destruyen las familias y fomentan la separación y el divorcio. 4. Creen en la teoría del inminente juicio del fin del mundo. 5. Por eso, hacen que sus feligreses huyan de la realidad, haciéndolos impotentes. 5. Guardan el sábado como día de reposo como la iglesia adventista del séptimo día. 6. Niegan la inmortalidad del alma como la iglesia adventista del séptimo día. 7. Ellos llaman a los creyentes masculinos príncipes y a las creyentes femeninas princesas. 8. Afirman que uno no puede ser salvo si come carne. 9. Capítulo 22. La misión Tarakpan. 1. Número romano. Fundador Ryū Gwangsu. Fundó la iglesia Dongsancheil en Busan, Corea. Fue condenado como hereje en 1991. Ryū Gwangsu estudió en la Academia de Berea de Kim Gidong. 2. Número romano. Características. Hay cuatro etapas de entrenamiento. La primera etapa es la formación de campamentos evangelísticos. La segunda etapa es la formación de campamentos de líderes de equipo. La tercera etapa es la formación de seminario teológico evangelístico. El cuarto nivel es el entrenamiento intensivo para 70 miembros, donde entrenan a 70 miembros principales. 13. Número romano. Principales doctrinas. 1. Revelación. Afirman que las otras revelaciones, aparte de la Biblia, también son revelaciones. Dicen, hoy en día, también debemos seguir las visiones, sueños y palabras audibles. Dicen, debemos saber cuáles son las revelaciones del diablo. Afirman, el núcleo de la revelación de la Biblia es destruir las obras del diablo. Crítica. Ellos creen en la teoría de la doble revelación, enseñan la revelación del diablo y la revelación de Dios. La teoría de la doble revelación es incorrecta. Esta es una idea dualista que enseña la coexistencia del bien y del mal. Esto es un rechazo de la soberanía y las obras de Dios. La revelación de la Biblia es la gracia de Dios que el hombre necesita para la salvación. 2. Doctrina de Dios y el pecado del hombre. Creen en la autoridad de la movilización de los ángeles. También afirman que el pecado y Satanás son uno. Ellos creen que Satanás y el pecado están unidos. Por lo tanto, dicen que Satanás debe ser atado. 3. Crítica. El problema del pecado no se resuelve con atar a Satanás. Satanás es un ángel caído. El pecado es desobediencia a la ley de Dios. 3. Cristología. Ellos creen que el propósito de la encarnación de Jesús era para pagar el rescate a Satanás. 4. Crítica. Jesús vino a esta tierra para salvar al pueblo de Dios del pecado. Mateo 1.21 Afirman, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue pagar el precio a Satanás. El precio de nuestros pecados que Jesús pagó cuando murió en la cruz fue por la ley de la justicia de Dios. No fue un pago al diablo. La muerte de Jesús en la cruz fue para satisfacer la ley de la justicia de Dios. 4. Soteriología. Dicen, el concepto de la salvación es la liberación diaria del poder de Satanás. Enseñan que recibir y creer en Juan 1.12 son dos ideas separadas. 5. Crítica. Creemos que recibir y creer son lo mismo. Capítulo 23 La iglesia central Manmin Uno en número romano Fundador Li Yerok Nació en Muang Cholanamdo en Corea en 1943. Dijo en mayo de 1978 Yo soy el siervo que fue elegido hace 10.000 años. Fue condenado como hereje en 1990. Fundó la iglesia de la Santidad Unida de Corea. Dos en número romano. Principales doctrinas. Uno. Revelación. Li Yerok y la predicadora Han Chong-e. Dijeron que recibieron revelaciones directas de Dios. Afirmó. Las profecías de Han Chong-e y sus mensajes tienen la misma autoridad que la del Espíritu Santo. Afirmó. Yo hablo sobre asuntos mayores y Han Chong-e habla sobre asuntos más pequeños de la humanidad. Dos. Doctrina del cielo. Dice que hay 5 etapas de la doctrina del cielo. También afirmó que había 5 etapas de fe. Dijo que recibió una revelación de más de 100 páginas. Crítica. Han Chong-e más tarde dejó este grupo. Han Chong-e confesó que había mentido. Son místicos. La revelación especial para hoy en día es lo que ya está escrito en la Biblia. Tres. Sus faltas. Li Yerok se deificó. Dijo. Yo actúo con el poder del Salvador. Yo soy el Alfa y la Omega. Tengo autoridad para juzgar. Afirmó. Yo soy el Espíritu de Dios y yo soy el Hijo de Dios. Afirmó. Yo estoy sentado a la diestra de Dios. También afirmó. Las aguas residuales se convertirán en agua de manantial milagrosa cuando pongo mis manos sobre ella. Cualquiera que beba el agua de manantial milagroso será curado de todas las enfermedades. Sostiene. No tengo el pecado original. He sangrado durante ocho días mientras bebía agua continuamente y mi pecado original y el pecado voluntario desaparecieron. Capítulo veinticuatro. Capítulo veinticuatro. La iglesia Shincheonji. También se les conoce como la iglesia Shincheonji de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Uno. El número romano. Líder de la secta religiosa Lee Man-hee. Nació en Cheongdo, Gyeongsangbuk-do en Corea en septiembre de 1931. Su verdadero nombre es I-hi-je. Participó en la reunión del templo del tabernáculo del testimonio de Ri-yo, Ri-ye-yol. Ri-ye-yol también es un hereje. I-man-hee participó en las reuniones de Cheong-buk-kyo. Cheong-buk-kyo y o también Cheong-do-guan. Cheong-do-guan es también un grupo hereje. La mayoría de las doctrinas de la iglesia Shincheonji proviene de Cheong-bu-gu-kyo. Fundó la iglesia Shincheonji en An-yang-shi, Gyeong-gi-do en 1984. Dos. El número romano. Reclamaciones de I-man-hee. I-man-hee hizo las siguientes afirmaciones. Uno. La iglesia existente no tiene conocimiento bíblico. La iglesia existente es una religión vieja y corrompida. Únicamente la iglesia Shincheonji es la verdad. La iglesia Shincheonji es una ciudad santa que está sin pecado. Solamente la iglesia Shincheonji ha dominado toda la Biblia. Dicen, hemos unido el confucianismo, el budismo y el budismo coreano. Dos. Dice, vi una visión como la de todo el libro de Apocalipsis. Hablé con ángeles en varias ocasiones. Dicen, solo I-man-hee ha visto la verdad de la revelación en este mundo. Solo se puede recibir la salvación uniéndose a la iglesia Shincheonji. Tres. Cheongye-san en Gwangcheonji. Gyeonggi-do es la nueva Jerusalén. Crítica. I-man-hee hizo estas afirmaciones. I-man-hee afirma que él es Dios. I-man-hee afirma que él es el salvador. I-man-hee no puede ser el salvador. I-man-hee es un mentiroso y un hombre arrogante. Este grupo es un grupo sincretista. I-man-hee no puede ser el Espíritu Santo. No es más que un ser humano. La montaña Cheongye-san tampoco puede ser la nueva Jerusalén. La Biblia dice que la nueva Jerusalén bajará del cielo. Apocalipsis 21, 1 y 2. Este grupo también pone énfasis en las interpretaciones de las parábolas. I-man-hee afirma que uno no puede ser salvo si no puede entender las parábolas. La Biblia tiene parábolas, pero también tiene otras diversas revelaciones de Dios. I-man-hee dice que la gente recibe la salvación a través de él. La mayoría de los herejes dicen lo mismo. I-man-hee no puede ser un Dios. I-man-hee en los últimos días como el Señor de la Segunda Venida. I-man-hee en los últimos días como el Señor de la Segunda Venida es Jesucristo. I-man-hee en los tiempos del Antiguo Testamento se recibía la salvación guardando la ley. I-man-hee en la era del Nuevo Testamento se recibía la salvación creyendo en Jesús. I-man-hee en los últimos tiempos se recibe la salvación por medio de I-man-hee que es el Señor de la Segunda Venida. I-man-hee en los tiempos del Antiguo Testamento la gente fue salvada por la fe en el Cristo que habría de venir. I-man-hee en los tiempos del Nuevo Testamento los creyentes son salvos por la fe en Jesucristo que ya vino. Juan 14, 6. Hechos 4, 12. I-man-hee no puede ser nuestro salvador. 3. Sostienen los ángeles son seres humanos. La ubicación del regreso de Jesús es el Oriente que es Corea. La teoría de la evolución es cierta. La gente vivirá la vida eterna en sus cuerpos en esta tierra. Crítica. Ellos creen en un cielo terrenal. Mienten diciendo que la gente no morirá sino que vivirá eternamente en la tierra. Cuatro. Afirman. El nuevo cielo y la nueva tierra se cumplirán en Gwachon, Gyeonggi-do. Solo 144.000 serán salvados. Solo la iglesia Gyeonggi será salvada. Dicen, debes dar muchas ofrendas y evangelizar mucho para ser salvo. Crítica. Debido a estas creencias, los miembros de Gyeonggi renuncian a sus estudios, abandonan sus hogares y se divorcian. Esto está mal. Todos moriremos algún día. Hebreos 9.27 Nosotros los creyentes resucitaremos cuando nuestro Jesús regrese. Los 144.000 no significan literalmente 144.000 personas. Este es un número simbólico. Esto se refiere a todos los creyentes que reciben la salvación. Apocalipsis 7.4 y 9 Por lo tanto, cualquiera que cree en Jesús es parte de los 144.000. Cualquiera que cree en Jesús recibe la salvación. Cuatro en Número Romano Otros nombres para este grupo Tienen muchos otros nombres Free Bible Seminary Sion Christian Seminary Conferencia Coreana de la Misión de los Trabajadores Religiosos Cristianos Conferencia de la Misión del Evangelio Mundial S.C.C.J.M.S.C.J. School Y Man-Nam son algunos de sus nombres. Engañan a los creyentes con estos nombres. Cinco en Número Romano Métodos de Engaño Utilizan cuestionarios para hacer preguntas a las personas para atraerlos. Atraen a la gente en los clubes y sociedades en las escuelas Ellos dicen, vamos a estudiar la Biblia y engañan a otros Dicen, allí hay un famoso misionero, vamos a aprender la Biblia Crítica, es bueno estudiar la Biblia Sin embargo no debemos ir a cualquier lugar para aprender la Biblia Debemos aprender la Biblia en la iglesia correcta con el pastor adecuado Debemos ir a seminarios adecuados para aprender Seremos engañados si vamos a cualquier lugar para aprender la Biblia También le dicen a la gente que no le diga a nadie mientras estudian la Biblia Dicen, guarda esto en secreto, no se lo diga a tus familias Guarda esto en secreto de otros miembros de tu iglesia Ellos les permiten contar a los demás 3 o 5 meses después de haber sido adoctrinados En este tiempo los que han sido engañados habrán caído profundamente en este grupo Debemos ser cautolosos cuando alguien nos dice que estudia la Biblia en secreto Enseñan la Biblia interpretando parábolas Usan palabras como semillas, campos, árboles, aves, aguas, ríos, redes y carne Cuando enseñan la Biblia Cualquiera que use frecuentemente estas palabras es de Shincheonji Separa la Biblia en 8 eras Sus lugares de reunión parecen aulas de estudio, no como santuarios de iglesias Ellos atraen a la gente diciendo que les enseñan a cantar, tocar la guitarra o fútbol También dirigen cafés culturales y centros de salud Debemos ser cuidadosos con estas cosas Son lobos vestidos de ovejas Por lo tanto no debemos dejar pasar a los herejes a nuestra casa Segunda de Juan 1.10 Debemos seguir la verdad Hay muchos engañadores en estos últimos días Debemos permanecer firmes en la iglesia correcta y en la verdad correcta Además hay muchos otros grupos falsos Grupos como la iglesia Echon Iglesia de la Estrella de la Mañana De Chong Myung Sok Grupo de la Maldición del Linaje De Yi Yong Ho Sociedad de Preservación de la Palabra de Dios De Yi Yong Ho Beloved Church Iglesia Great Faith De Pyong Song Wo Movimiento de la Nueva Era Christian Science M.B.G.I.A.D. Niños de Dios Moses David Berg El Movimiento Raeliano Y Unitarians Son grupos falsos Con esto concluiremos la última conferencia sobre religiones comparadas Gracias Gracias